Vamos, lento, 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 tú eres grande ya Dale, dale vamos a toa, déjame anunciarlas toa, dime ya Vamos, lento, 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 tú eres grande ya Dale, dale vamos a toa, déjame anunciarlas toa, dime ya Vamos, lento, 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 tú eres grande ya Halloween, quítate conmigo todo lo que te has hecho Háblame mal, adúñame el pecho Mientras corté por derrepecho yo también voy al acecho De una aventura se pague por la luna sin pecho Si usted está dispuesta no le he enviado un bici Parece muy interesante pero no difícil Malcriado un poco, si no me equivoco usted está por ahí escapar o loco Veme a ser conmigo en dos comas sin gasto Veme a ser los líquidos francos y los tacos Tango, tango, después te estaba buscando un mío ya me encontró Te voy a hacer como hacen en la película Te voy a grabar haciendo oposiciones ridículas Gordiéndote el pelo, arrastrándote por el suelo Dándote en la cara, tú misma gritando tu gaviselo Lento lento como el viento, va a robar tu aliento Debo dar mantenimiento a eso Perdona el atrevimiento por decirle lo que siento Hagámoslo hasta perder el conocimiento Lento lento, 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 lento como el viento Lento lento, 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 lento como el viento Lento lento, 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 lento como el viento Maniac Style Lento lento, 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 lento como el viento Tú es grande ya Esquítate conmigo todo lo que te han hecho Esquítate conmigo todo lo que te han hecho Después del respeto yo también voy al acecho De una aventura sepa de por la luna sin pecho Dale, dale vamos a todo Maniac Style Tú es grande ya Vamos Lento, lento, lento Tú es grande ya Lento, 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 lento